Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo exportar o importar, o las dos cosas juntas, los marcadores de Google Chrome, ya sea hacia el navegador de otra computadora o hacia Firefox, al navegador Firefox. Esto es muy fácil de hacer, muy sencillo, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Vamos al grano. Para los que no sepan qué son los marcadores, son estas cosas, miren, son como accesos directos a sitios web. Pueden estar en carpetas o de manera individual, como estos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Presten atención. Hacemos clic en los tres puntitos aquí. Nos situamos sobre marcadores y aquí pulsamos en administrador de marcadores. Aquí están todos mis marcadores, como les dije, en carpetas y otros individuales. Si no saben cómo hacerlos o crearlos, aquí les voy a dejar el video para que aprendan. Una vez en esta página, hacemos clic en estos tres puntos, en donde dice Organizar. Hacemos clic ahí y podemos importar o exportar los marcadores. En este caso los vamos a exportar para pasarlos a Firefox. Pulsamos en Exportar marcadores. Va a quedar como un archivo HTML. Yo lo voy a guardar aquí. Ustedes eligen el lugar donde quieran guardarlo. Clic en Guardar. Ahora veamos cómo importarlos al navegador Firefox. Y después cómo hacerlo en otra computadora con el navegador Google Chrome. Para importarlos desde Firefox, estamos en la página principal del navegador. Hacemos clic en estas tres líneas horizontales. Y luego en Marcadores. Aquí pulsamos en Administrar marcadores. Ahora, aquí arriba, pueden ver que dice Importar y respaldar. Hacemos clic ahí. Y luego en Importar marcadores. Buscamos el archivo HTML que habíamos descargado desde Google Chrome. Los marcadores que habíamos exportado. En mi caso están en esta carpeta. Los seleccionamos. Hacemos clic en Abrir. Vamos a cerrar esto. Actualizamos la página. Y ahora sí, entramos otra vez a Marcadores. Ahí están, miren. Y ahora todo es cuestión de organizarlos. Aquí no me aparecen las carpetas, pero me aparecen los otros individuales. Entramos en Administrar marcadores. Y aquí están todas las carpetas. Fíjense. Es muy fácil hacer esto. Bueno, ahora vamos a suponer que queremos importarlos a otro navegador de Google Chrome. En mi caso yo no tengo otra computadora, así que les voy a mostrar el ejemplo desde aquí. Clic en los tres puntitos. Nos situamos sobre marcadores. Y pulsamos en Administrador de marcadores. Casi lo mismo que hicimos al principio. Ahora clic en Organizar. Luego en Importar marcadores. Esto es suponiendo que yo esté en otra computadora sin marcadores. Ahora elegimos el archivo HTML y pulsamos en Abrir. Yo no lo voy a hacer porque ya los tengo aquí. Ok. Eso es todo. Es muy fácil. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau.